Para los Reyes tenemos más ahorro. Del 5 al 8 de Enero, compra el regalo para Reyes con las tarjetas de crédito Continental. Con 50% de ahorro en cines y teatros, 20% de ahorro en jugueterías de todo el país y en parque de diversiones. Más 20% de ahorro en los shoppings adheridos el 5 de Enero. En ContiMarket.com, encontra ofertas imperdibles con hasta 35% de ahorro con las tarjetas de crédito Continental. Bases y condiciones en bancontinental.com.py Continental, inspirados en la grandeza paraguaya.